Hay corridos y canciones Que nos hacen recordar Algunas historias tristes De hombres que vienen y van Los valientes ya descansan Y el recuerdo vivo está A la familia Lucero Yo le compuse estos versos Para que nunca se olviden De aquel joven tan apuesto Apenas tenía 28 Cuando él enfrentó aquel reto Nacido en Puerto Escondido Y creció en Río Valdeflores Tenía infinidad de amigos Y también muchos amores Dejó un hijo pequeñito Que lleva su mismo porte No era gente De conflictos Pero eso sí no rajaba El hijo de Don Bernardo Lo quería mucho su raza Le pasó aquel incidente Ahí en mi Aguatlán Oaxaca Él se hallaba con su primo Esa tarde trabajando Cuando con puñal en mano Aquel hombre vino a amagarlos Su primo corrió asustado Pero él decidió enfrentarlo Y especialmente Para la familia Lucero Parsemas En San Luis, Missouri Ánimo compita Felipe Como él era Hombre de acción De esos que rifan el cuero Ahí quedó demostrado Se le abalanzó al sujeto Y en la lucha Aquel cuchillo Quedó insertado en su cuerpo Al verlo que estaba herido Aquel mal hecho orgullo Al hospital lo llevaron Que recibiera atención Dicen que hubo negligencia Y el problema Y el problema se volvió mayor Después ya de varios días Ahí en Oaxaca Internado Al cuidado de su padre Y también de sus hermanos Martín lloraba en silencio Pues lo veía agonizando Hector, Lucero, Pinacho Descansa en paz, hermanito Te gustaban mis corridos Amigos desde muy niños Murió un gallazo aventado Nos apartas un lugarcito Le dejo aquí mis cantares A los hermanos Lucero A Martín También a Efraín Sus hermanas que hicieron sus rezos No se raje Felipe Neri Héctor se encuentra en paz en el cielo Música 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 Fungae